Señoras y señores, con la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, damos inicio a Expo Mayorista 2024. Rogamos a ustedes ponerse sobre sus pies para que como buenos dominicanos escuchemos nuestro canto a la patria, que interpreta el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, dirigido por el maestro Vizcaíno. ¡Viva los valientes al menos nuestro canto con vida y emoción! Y del fondo a la paz nos tendremos nuestro invito glorioso ofendor. ¡Salve al pueblo que entre vida y fuerte a la guerra morir será sol! ¡Cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió! ¡Ningún pueblo se libre merece si es esclavo indolente y serviz! ¡Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo mirí! ¡Más mis que ya la eslómita y brava, siempre activa la frente alzará! ¡Que si fuere mil meses esclava, otras danzas de libres habrán! ¡Muchísimas gracias al coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco. Pueden tomar sus asientos. Nuestra mesa de honor está presidida por el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Le acompañan Carlos Manuel Almanzar, presidente Expoferia 2024. Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES. De Lidne Ascensión, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Emiltons Castillo, vicepresidente de Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte. Senador de la Provincia Duarte, Franklin Romero. Alberto Oleroz, presidente Comercio Nacional de Provisiones. Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes. Alcalde municipal de San Francisco de Macorís, Alex Díaz. Olmedo Cava Romano, director del INDRI. Iván Hernández, director del INESPRE. Wellington Arnott, director de INAPA. Agradecemos la presencia en nuestra mesa de honor de Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Señor Enrique González, presidente de Agua María. Señora Juana Santos. Eugenio Vargas, presidente de Telenor. Eufemio Vargas, presidente de Advitam. Rafael Sosa, presidente del Club del Mayorista. Y José Javier de Camps, vicepresidente del VHD. Agradecemos la presencia de la señora gobernadora Xiomara Cortés, que está presente con nosotros. Así como también del señor reverendo padre Isaac García, rector de la Universidad Católica Nordestana. Monseñor Moya, obispo emérito. Gracias a Mayra Morla, subdirectora del Infotet. Así como a los diputados Chani Ventura, Ariel Marte, Dorina Rodríguez. Familiares, amigos de los reconocidos, miembros del comercio y a todos los expositores y patrocinadores de esta Expo Mayorista 2024. Como buenos cristianos, vamos a pedir a todos ustedes ponerse de pie para que nuestro obispo, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, haga la invocación y la bendición de este momento. Nos ponemos en las manos de Dios Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de toda bondad y providencia. Hoy nos reunimos en esta Expo Feria del Mayorista, para elevar nuestras voces en acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por los frutos de la tierra, por cada semilla que has bendecido y que en su crecimiento se ha convertido en alimento y sustento para nuestras familias. Gracias por la generosidad de tu creación, que cada día nos recuerda tu amor y tu cuidado por nosotros. Te agradecemos por los productos que salen de nuestras fábricas, frutos del trabajo de las manos y de la inteligencia que tú, Señor, has infundido a cada hombre y a cada mujer. Reconocemos en la innovación y en la creatividad humana una manifestación de tu espíritu que guía a la humanidad hacia nuevas formas de construir un mundo más justo y solidario. En este momento, Padre Santo, te pedimos por la salud del Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, por sus ministros y todos los que tienen la responsabilidad de guiar a nuestro país. Que tu mano les dé fortaleza y sabiduría para gobernar con justicia, buscando siempre el bien común y la paz para todos los dominicanos. Bendice, Señor, a todos los comerciantes que participan en esta feria y en la economía de nuestra región. Concédenles prosperidad y que, con su esfuerzo, puedan mantener activo el comercio y la producción, generando trabajo y bienestar para tantas familias que dependen de su labor. Que en su emprendimiento sean guiados por la honestidad y la solidaridad para que sus acciones sean siempre un reflejo de tu amor. Te lo pedimos a ti, que vices reina, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La bendición a cargo del Obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Queremos agradecer a los medios de comunicación que están presentes aquí, en especial a Telenor, con todos sus canales y todas sus frecuencias, transmitiendo desde aquí este acto inaugural de Expo Mayorista 2024. Continuamos con el desarrollo de este programa y ahora invitamos, por favor, a Hamilton Castillo, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la Provincia Duarte, quien tiene las palabras de bienvenida. Buenas noches, honorable presidente de la República Dominicana, señor Luis Rodolfo Abinadel Corona. Buenas noches, Carlos Manuel Almanzar, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte y de esta Expo Mayorista 2024. Y con ellos, saludamos y les damos la bienvenida a los demás miembros de la mesa principal. Buenas noches, damas y caballeros, autoridades civiles y militares, representantes de la banca y la sociedad civil, colegas del comercio organizado, invitados especiales, miembros de la prensa escrita, radial, televisiva y digital, amigos todos. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo a Dios, señor de la historia y de nuestro destino, que me ha permitido llegar hasta este lugar y poder representar a mis compañeros en este encuentro privilegiado en la zona nordeste de la República Dominicana y hoy que inauguramos la versión número 28 de nuestra Expo Mayorista. En nombre de todos los que formamos parte de esta feria, les doy la más cordial bienvenida a este subclub, El Mayorista, donde desde hoy hasta el domingo primero de septiembre será el lugar de encuentro para que comerciantes, empresarios, consumidores, fabricantes, asociaciones sectoriales, público en general y turistas, intercambien productos, conocimiento, experiencia o necesidades y todo eso sirva para generar sinergia y relaciones comerciales, culturales y sociales. Invertir y apostar por este evento es fundamental por ser parte de nuestra identidad como elemento importante en la conservación de nuestra costumbre y tradiciones, pero también es un elemento primordial en el desarrollo económico y turístico de nuestra región. Por ello, desde la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, Publicarte y Telenor, trabajamos para cumplir con nuestra obligación, unir los esfuerzos de todos y presentar lo mejor de nosotros en esta exposición comercial, en que gracias a la visión, constancia y el esfuerzo institucional de estos 28 años, hemos conseguido situar nuestra feria como un certamen consolidado que constituye una marca ciudad y un referente en el sector comercial del país. Este año hemos seguido apostando por la mejora de las instalaciones del recinto ferial a fin de hacerlo más atractivo, confortable y seguro, así como la participación activa del público mediante la realización de talleres y degustaciones de productos. Nuestro compromiso es mejorar el evento cada año y queremos conseguirlo con el apoyo de todos ustedes. Con la participación de cerca de 200 expositores nacionales y tener por primera vez un país invitado como El Salvador, celebramos esta versión como eficaz plataforma de internacionalización de nuestra feria, atrayendo compradores internacionales, la cual facilitaría encuentros comerciales con hermanos de otras nacionalidades. Bajo el lema, enalteciendo los valores y el emprendimiento, queremos desde esta tribuna aplaudir la revolución educativa que se está llevando a cabo en la República Dominicana por parte de nuestro señor Presidente de la República. Ahora bien, la educación no se limita a los asuntos escolares, es a partir de ella desde donde se construyen las reglas básicas de ciudadanía y democracia. El sistema educativo debería posibilitar que los alumnos, como futuros ciudadanos, reflexionen, construyan y pongan en práctica valores que faciliten la convivencia. Además, que desde la educación básica se incentive la práctica del emprendimiento. Peter Drucken mencionó que lo que necesitamos es una sociedad emprendedora en la que la innovación, el emprendimiento sean normales, constantes y continuos. Para finalizar, quiero dedicar especialmente este discurso a los verdaderos protagonistas de esta feria, empresarios, comerciantes, en definitiva, a todos los expositores que participan en esta edición que hacen posible que todos revierten beneficios de nuestra ciudad, de nuestro sector y de nuestra sociedad. Estoy seguro de que un año más seremos buenos anfitriones para todas aquellas personas que nos visiten durante esta fiesta del comercio, pudiendo disfrutar del patrimonio cultural y de la hospitalidad que nos caracteriza a los franco-macorizanos para que la Expo Mayorista siga siendo un lugar de referencia regional. Muchas gracias por su atención y su presencia en esta actividad inaugural. Solo queda invitarle a disfrutar de nuestra exposición comercial. El 21 de enero del año 1998, en aquella visita histórica que hizo a la tierra de José Martí, el Papa Juan Pablo II dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Hoy, 28 de agosto del 2024, le digo Expo Mayorista está abierta al mundo y que el mundo venga a Expo Mayorista 2024. Bienvenidos. Palabras de bienvenida por parte del señor Hamilton Castillo, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte. Esta exposición está siendo organizada por la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte y por Publicarte. Vamos a escuchar a continuación el discurso central de este acto que está a cargo del presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, Carlos Manuel Almanzar. Excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinadel Corona, señor Víctor Orlando Bisonó, ministro de Industria, Comercio y mi PYME. Y con ellos a todos los integrantes de la Mesa de Honor, autoridades civiles y militares, congresuales, representantes de las empresas, distinguidos invitados especiales, apreciados miembros de la prensa y representantes del comercio organizado. Señoras y señores, es un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Dios por brindarme la oportunidad de vivir este momento, así como también a mi familia por su constante apoyo. Me siento profundamente agradecido por la responsabilidad de liderar esta prestigiosa institución que representa el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los hombres y mujeres que con su esfuerzo y trabajo arduo han sido pilares en el desarrollo social y económico de nuestra provincia de Duarte y de todo el país. Expo Mayorista nació en 1995 con el objetivo de mostrar la esencia auténtica de San Francisco de Macorís. Desde entonces, se ha convertido en el evento multisectorial más importante e impactante del Nordeste y de toda la región. Estamos emocionados de contar con El Salvador como país invitado, celebrando sus ricas tradiciones, cultura y esa transformación social, económica y turística que vive esa nación hermana. Esta participación representa una oportunidad invaluable para enriquecer nuestra Expo con el gran legado que está dejando El Salvador para Latinoamérica y el mundo y para fomentar una mayor comprensión y colaboración entre nuestras naciones. Bajo el lema Enalteciendo los valores y el emprendimiento, en esta vigésima octava edición la hemos dedicado en toda su extensión de manera muy especial a Agua María, una empresa pionera en la purificación de agua y que justamente hoy cumple 32 años de trayectoria exitosa. Manteniendo un estándar excepcional en la calidad de sus productos, marca ciudad y marca región, reconocemos la incomiable labor de nuestra queridísima Juana Santos, una figura destacada en nuestra comunidad, conocida por su incansable trabajo como dirigente social, empresarial y comercial. Como expresidenta del Club El Mayorista, Juana dejó una marca indeleble. Un momento especial y un honor también para nosotros, reconocer al señor Domingo Bermúdez, presidente de Color Visión, por su papel crucial en la difusión de información y cultura a nivel nacional e internacional. Bajo la dirección de Domingo, este medio se ha convertido en un pilar en el ámbito de la comunicación. Ha sido una fuerza impulsora detrás del éxito de Color Visión y su liderazgo. Queridos amigos de Indueca, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento en la persona de la señora Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva por la construcción del parque infantil del Club El Mayorista. Ahora contamos con un lugar vibrante y seguro, lleno de nuevas oportunidades para el disfrute de nuestros niños. Esperamos seguir contando con el valioso apoyo de ustedes en futuros proyectos. Haciendo honor a nuestro lema, hemos creado el Paseo del Emprendedurismo. La Expo Mayorista 2024 contará con una programación excepcional durante cinco días desde hoy miércoles 28 de agosto y al domingo primero de septiembre. La Expo será el epicentro de una gran fiesta del comercio con una impresionante exposición comercial, artística, cultural, recreativa y social. Queremos agradecer por su apoyo incondicional a Telenor en la persona de su presidente Eugenio Vargas durante estos 28 años de Expo Mayorista. Quiero aprovechar esta ocasión para desde este escenario donde confluyen las fuerzas vivas de la región nordeste hacer una solicitud especial al excelentísimo señor presidente de la República Luis Rodolfo Abinader. Señor presidente, agradecerle profundamente por las importantes inversiones que realiza en toda la provincia de Duarte y pedirle encarecidamente que se agilice la terminación del hospital regional, la avenida Circunvalación y también la reapertura de la zona franca industrial para que sigan llegando más empresas y así con ellas más fuentes de empleo y oportunidades para nuestros jóvenes que se traducirán en mejores condiciones de vida y un mayor dinamismo económico. Asimismo, rogamos a usted señor presidente mantener el oído en el corazón del municipio de Las Guaranas, laborioso y pujante pueblo de nuestra provincia, aunque se realizan algunas obras van a un ritmo demasiado lento y hay otras prioridades señor presidente como son la construcción del sistema sanitario, no tenemos agua potable, la carretera está en muy malas condiciones representando un peligro para los miles y miles de personas que transitamos por esa importante vía de comunicación, necesitamos instalaciones deportivas para que nuestros jóvenes puedan practicar deporte de manera digna. la construcción de esa tan esperada vía de comunicación, la carretera ecoturística Río San Juan San Francisco de Macorís. Honorable señor presidente, estos proyectos son cruciales para el progreso y el desarrollo de nuestra región. Quienes están en sus hogares y a todos los presentes, les invito a vivir esta inolvidable experiencia desde hoy hasta el domingo primero de septiembre en las instalaciones de este Suclut, el mayorista ubicado en la comunidad de Mirabel. Dios bendiga y proteja a nuestra gente. Muchas gracias. discurso central por parte del presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte, Carlos Manuel Almanzar. Gracias a todas las personas que están en sus hogares viendo esta transmisión a través de Telenor y de los medios digitales de esta provincia y de San Francisco de Macorís. Señoras y señores, como bien mencionó el presidente de esta feria, se han escogido personas honorables y empresas que han hecho vida aquí en San Francisco de Macorís. En esta oportunidad, Expo Mayorista 2024 reconoce el mérito empresarial comercial de una pilar en San Francisco de Macorís, la señora Juana Santos. Para entregar el reconocimiento, vamos a invitar a Félix Manuel Rafael Soriano, Isidro de la Cruz y Jorfi Abreu, por favor, para que hagan el honor de entregar el reconocimiento a la distinguida Juana Santos. Por favor, Juana. Este es un momento sumamente importante, no tan solo para Juana Santos, sino para todas las mujeres de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, porque en ella todas nosotras nos vemos reflejadas. Ella ha sido un pilar en la asociación de comerciantes mayoristas de la provincia de Duarte y en este club el mayorista. Cuando fue su presidenta, ella dejó su marca de mujer trabajadora, una mujer dinámica, una mujer que con sus años todavía está aquí, junto con los hombres que forman parte de la asociación de comerciantes mayoristas de la provincia de Duarte. Así es que, Juana, este pueblo te reconoce. Muchísimas gracias, señores, que han entregado el reconocimiento y a nuestra distinguida Juana Santos, que en este momento saluda a la mesa de honor. Señoras y señores, esta empresa es una marca ciudad cuando escuchamos su nombre nos ubicamos en las entrañas mismas del pueblo de San Francisco de Macorís y cuando hacemos un brindis que decimos a su salud también nuestras mentes inmediatamente piensan en Agua María. Vamos a ver este video que nos muestra la trayectoria de esta gran empresa para una gran región. Agua María En 1990, tres jóvenes soñadores desafiaron lo establecido y dieron vida a Agua María. El proyecto nosotros lo iniciamos precisamente en nuestro barrio, en el barrio San Martín de Porre, como cariñosamente le decimos Rago de Chivo, en la calle Bienvenidos Fuerte Duarte Duarte, esquina 8. Con una pasión ardiente y un anhelo de cambiar la forma en que los dominicanos consumían agua, emprendieron un viaje lleno de obstáculos y triunfos. La iniciativa que tomamos fue que ese proyecto fuera transparente. Nosotros le pudimos enseñar al pueblo cómo lavábamos el botellón, cómo llenábamos el botellón, cómo tapábamos el botellón. Fue una iniciativa importante en lo que fue la construcción del mercado del agua tratada para el consumo humano. Cuando digo construcción del mercado era que en esos tiempos no se vendía agua embotellada. O sea, no había venta de agua embotellada en San Francisco ni en la región. Nosotros tuvimos que construir el mercado. En cada botella Agua María entregaba más que agua. Ofrecía confianza y seguridad. A través de una apuesta por la calidad lograron conquistar el corazón de los francomacorizanos. A lo largo de tres décadas Agua María ha sido testigo de un crecimiento exponencial expandiendo su presencia por todo el nordeste y diversificando su oferta. A pesar de los desafíos la empresa siempre ha sabido levantarse y reinventarse. No satisfechos con transformar el mercado del agua los fundadores de Agua María decidieron ampliar su compromiso social. Al notar la necesidad de alimentos nutritivos en las escuelas se embarcaron en la producción de leche fresca para el desayuno escolar de la región nordeste. Un legado que continúa inspirando a generaciones demostrando que con pasión y trabajo en equipo los sueños se hacen realidad. Hoy Agua María es más que una marca es una gran familia de más de 300 empleados que trabajan incansablemente para llevar calidad y bienestar a cientos de hogares. Con cada botella entregamos no solo agua sino también el fruto de este gran esfuerzo colectivo. Nuestra búsqueda por la excelencia nos ha llevado a implementar un sistema de gestión de calidad ISO 9001 garantizando así productos de la más alta calidad y procesos cada vez más eficientes. Agua María tres décadas de calidad confianza innovación y un compromiso inquebrantable con nuestro país y nuestra gente. Ahí está la trayectoria de estos 32 años de Agua María. Solicitamos al señor Manuel Almanzar Rafael Sosa Rafael Alexander Soriano para la entrega del reconocimiento al señor Enrique González en representación de todos los que componen Agua María. Él es su presidente. En este momento los miembros de la asociación hacen la entrega del reconocimiento al señor Enrique González y con él a todas las personas que durante 32 años forman parte de esta gran empresa para una gran región. A su salud Agua María. Invitamos al señor Enrique González que nos acompañe al micrófono quien tiene a su cargo las palabras de agradecimiento por este reconocimiento que otorga Expo Mayorista 2024. Muy buenas noches a nuestro excelentísimo señor presidente de la república señor Luis Rodolfo Abinader Corona presidente constitucional de la república al presidente del comité organizador de la Expo Feria Mayorista 2024 el señor Carlos Manuel Almanzar y con ello saludamos a los demás miembros de la mesa de honor a nuestras familias a todo el personal de la empresa a todos los colegas del empresariado a todos los miembros de la prensa además entidades e instituciones que forman parte integral de este importante evento a todos los presentes agradezco al comité organizador de esta Expo Feria Mayorista 2024 en nombre de nuestros accionistas colaboradores y nuestra familia la alta distinción el honor y el privilegio al dedicarnos este importante evento que indiscutiblemente se ha convertido en una de las ferias más exitosas de República Dominicana el reconocimiento a nuestra empresa constituye una doble y alta satisfacción porque precisamente un día como hoy 28 de agosto de 1992 fue inaugurada la empresa Agua María de manera que hoy celebramos más de tres décadas de duro trabajo dedicación y compromiso con la calidad y la comunidad nuestra historia comenzó en un tiempo donde la cultura del agua embotellada aún era incipiente en nuestro país frente a esta realidad nos propusimos además de proveer agua tratada de la más alta calidad también construir un vínculo hacia nuestro producto y educar sobre la importancia del consumo de una agua segura tomamos decisiones clave desde el inicio realizamos un estudio de factibilidad para entender las necesidades de nuestra comunidad e invertimos en publicidad para llegar a más hogares y lo más importante decidimos ser transparentes instalamos un sistema de embotellado automatizado que permitía a nuestros clientes ver a través de un cristal cada paso del proceso desde el lavado del llenado hasta el tapado del botellón de esta forma construimos no sólo un negocio sino una relación de confianza con nuestra comunidad no ha sido un camino fácil hemos enfrentado muchas batallas desde retos financieros hasta la partida de quien fuera mi amigo socio y mentor principal de este proyecto Luis Enrique María quisiera solicitarle por favor que y pensemos un aplauso para Luis Enrique María donde quiera que esté que reciba ese aplauso a pesar del dolor perdimos no perdimos la esperanza confiamos en que Dios nos daría la fuerza para seguir adelante y así fue hoy le agradezco a Dios por habernos dado la fortaleza para superar estos tiempos difíciles y por permitirnos seguir adelante con este proyecto que tanto significa para nosotros al recibir este homenaje en esta expoferia mayorista 2024 no solo celebramos nuestros logros pasados sino que reafirmamos nuestro compromiso con el futuro sabemos que la estabilidad que hoy disfrutamos es el fruto del trabajo de todos aquellos que han sido parte de Agua María este reconocimiento es un testimonio del poder del esfuerzo compartido y de la visión a largo plazo finalmente quiero agradecer profundamente a todos ustedes a nuestros clientes colaboradores a nuestras familias y amigos por su apoyo constante sin ustedes no estaríamos aquí celebrando este gran momento seguiremos adelante con la misma pasión y entusiasmo mirando hacia el futuro con optimismo y determinación muchísimas gracias las palabras de agradecimiento por parte de Enrique González presidente de Agua María vamos a seguir agradeciendo a nuestros expositores a todos los que hacen posible que esta feria tenga ya 28 años realizándose aquí en la provincia de Duarte en San Francisco de Macorís a continuación vamos a escuchar las palabras del ministro de industria comercio y MIPIMES Víctor Ito Bisonó excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona monseñor Alfredo de la Cruz Valdera obispo de San Francisco de Macorís Carlos Manuel Almanzar presidente de la asociación de comerciantes de la provincia de Duarte Hamilton Castillo pasado presidente de la asociación Enrique González presidente de Agua María la señora Juana Santos presidenta de la empresa mayorista Santos y asociado miembros de la mesa de honor que hoy nos acompañan funcionarios del gobierno ministros amigos y amigas todas es un privilegio estar aquí en esta inauguración de la expoferia mayorista 2024 un evento que se celebra con el espíritu emprendedor y comercial de la provincia de Duarte y que también destaca la resiliencia y el compromiso de nuestro comerciante mayorista en toda la región este año expo mayorista visión y compromiso de una política de apertura y apoyo por parte del presidente Abinader que enriquece con la participación especial del país invitado que es El Salvador y queremos hacer un reconocimiento porque fortalece los lazos comerciales y culturales entre nuestras naciones como ha dicho el presidente de la asociación Carlos Manuel Almanzar Expo Mayorista 2024 es una vitrina para todos los productos y servicios que aquí se exponen así como también un testimonio de la fuerza y determinación del sector mayorista dominicano este evento que ha sabido consolidarse como un pilar fundamental para el desarrollo económico regional brinda una plataforma donde la innovación la cultura y la educación financiera se entrelazan para el beneficio de todos los dominicanos quiero aprovechar esta ocasión para destacar el papel crucial que desempeña la empresa Agua María a quien dedicamos esta edición de Expo Mayorista su contribución al sector es un ejemplo de excelencia y compromiso con el país así que queremos felicitar al señor Enrique González y a todo su equipo por este merecido homenaje que también representa el emprendimiento de los dominicanos y además de lo hecho en RD y pedimos otro aplauso para él así mismo queremos felicitar a Domingo Bermúdez que hoy recibe reconocimiento y doña Juana Santos por el liderazgo y la dedicación a favor del crecimiento y la consolidación del comercio mayorista en nuestra nación sus logros son un testimonio del potencial que tiene nuestro país para seguir avanzando hacia un futuro de prosperidad compartida desde el Ministerio de Industria Comercio y MIPIME reafirmamos nuestro compromiso con este sector somos conscientes del rol estratégico que juegan los mayoristas en la estructura de distribución de alimentos y de productos de consumo masivo por ello seguimos trabajando para que cada eslabón de la cadena sea fortalecido permitiendo que el crecimiento económico continúe de una manera sostenida y equitativa a pesar de los desafíos de un mundo globalizado la República Dominicana ha demostrado una estabilidad y un crecimiento que nos posicionan como un ejemplo de la región y este logro es fruto del esfuerzo conjunto de un sector público y privado y que hoy más que nunca debemos seguir trabajando unidos para construir un país con más oportunidades para todos quisiera también felicitar a la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia de Duarte por su arduo compromiso por el desarrollo de esta región a la vez que le aseguro que continuaremos siendo aliados incondicionales en esta importante labor quiero concluir reafirmando el compromiso del gobierno del presidente Abinader y fortaleciendo cada día más el sector mayorista y para ello le digo que el presidente me ha autorizado por solicitud de Carlos Manuel Almanzar y de Emilson Castillo que en la anterior visita del presidente se aportó para el techado y ahora el presidente no ha dado instrucciones para anunciar que vamos desde el gobierno a aportar para que las oficinas de aquí y la estructura de reuniones se pueda ampliar además adecuadamente muchas gracias las palabras del ministro de industria y comercio MIPIMES Víctor Ito Bisonó señoras y señores es un honor presentar las palabras del excelentísimo señor presidente presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona quien se dirige a todos ustedes en este momento muchas gracias Carlos Almanzar presidente de la asociación de comerciantes mayoristas de la provincia Duarte a todos los miembros de Expo Mayorista de las cuales conversaba que es mi tercera visita por lo menos en los últimos años en el 2019 antes de ser presidente en el 2022 y ahora en el 2024 y voy a continuar viniendo también para apoyar esta gran feria los ministros Víctor Ito Bisonó de industria y comercio de Lina Ascensión Franklin Romero señora Xiomara Cortés gobernadora Wellington Arnaud director de INAPA Antonio Díaz Alex Díaz nadie lo conoce por Antonio alcalde municipal de San Francisco de Macorimo señor Ramón de la Cruz obispo de esta diócesis los demás funcionarios del gobierno aquí presentes representantes del sector comercial que nos acompañan invitados especiales amigos de la prensa señoras y señores San Francisco de Macorís tiene un empuje y un desarrollo especial solamente es necesario caminar por las diferentes las principales calles y avenidas de esta ciudad y se ve el empuje comercial y también el emprendedurismo que tienen los habitantes de San Francisco de Macorís nuestra misión como gobierno es crear las infraestructuras tanto las infraestructuras físicas como también el ambiente el marco legal y también las facilidades de permisología para que ese sector de emprendedurismo de comerciantes de empresarios que van a desarrollar sus negocios lo puedan hacer de la mejor manera tenemos varias obras aquí en proceso primero una reorganización de todas las oficinas del espacio de gobierno las oficinas públicas que de aquí a final de año ya estarán concluidas inauguramos también aquí que era necesario que nos ayuda no solamente en la seguridad nacional sino también en la seguridad ciudadana y creamos la séptima brigada del ejército también para que estuviera en esta capital regional que es San Francisco de Macorís y todo el plan de reordenamiento y de saneamiento del río Jaya que para finales de este año le vamos a presentar también un plan especial que yo creo que puede mejorar bastante toda la calidad de vida del municipio de San Francisco de Macorís y al mismo tiempo el saneamiento del río Jaya que es fundamental también para el municipio y para la región tengo aquí también porque vamos a tener varias reuniones al ministro de obras públicas la circunvalación debe de estar lista a principios del próximo año sin los elevados y a mediados del año que viene con los elevados pero ya se podrá circular del IGNE por la circunvalación vamos a decir en febrero que nos ha tomado señores una situación especial porque los presupuestos que habían establecido no eran suficientes y tuvimos que tomar las precauciones y buscar los recursos necesarios para terminar esa importante vía para San Francisco de Macorís lo mismo también con el hospital el hospital regional que por cierto será el hospital regional más importante del país y el más completo y después tenemos que hablar también sobre la sostenibilidad de ese hospital que debe de ser un centro de obviamente de tercer nivel pero de bastante sofisticado y ahí debemos de trabajar también con un voluntariado fuerte que nos ayude a administrarlo de la mejor manera y que sea de excelencia médica para toda la región hablando con el ministerio de la vivienda y de edificaciones una primera parte de ese hospital la vamos a poner en disposición en diciembre y a finales del próximo año o al tercer trimestre del próximo año ya el hospital completo y me gustaría a Wellington que viniera porque aquí hay varias obras tanto de saneamiento que hemos hecho en los municipios de de esta provincia y también él va a anunciar sobre los planes que tenemos para el saneamiento y especialmente alcantarillado sanitario de este municipio Buenas noches muchísimas gracias presidente felicitar a Expo Mayorita 2024 iniciando con el tema de las Guaranas que es el municipio que siempre al estar geográficamente como en el medio siempre ha demandado una atención especial y nosotros estamos en prueba ya del sistema que va a suplir a las Guaranas y más tardar 30 días la solución de las Guaranas estará resuelta en términos generales la provincia de Duarte tenía una deuda enorme en materia de saneamiento recuerdo que cuando llegamos en principio el primer recorrido que hicimos en el parque de Pimentel nadie podía pasar por ahí por el mal olor que había o sea el tema del saneamiento era una emergencia que nosotros teníamos que ocuparnos de ella y ya concluimos una primera etapa del alcantarillado sanitario de Pimentel y en estos momentos ejecutamos una segunda etapa y este año vamos a concluir una nueva planta de tratamiento en el municipio de Pimentel pero al mismo tiempo ya inauguramos la planta de tratamiento del municipio de Castillo igualmente todo el sistema sanitario del municipio de Villarribas trayendo salud de manera inmediata y reduciendo en las estadísticas en los hospitales las enfermedades de los intestinos de la piel de nuestra gente de cada uno de estos municipios esa fue la prioridad del gobierno ahora en estos cuatro años ya estamos trabajando ya tenemos el código SNIT que es el sistema nacional de inversión pública que es ya el último paso para nosotros entonces socializar aquí la solución definitiva del agua potable aquí en el municipio de San Francisco de Macorís ¿en qué consiste esto? un proyecto de 3.900 millones de pesos que contempla 300 kilómetros de tubería aquí en San Francisco de Macorís tenemos un almacenamiento de 4.900.000 galones de agua aquí y con nuevos 5 depósitos vamos a aumentarlo en 3.5 millones más de almacenamiento en el municipio de San Francisco de Macorís una demanda de mucho tiempo ha sido el alcantarillado sanitario de San Francisco también ya hemos estado trabajando con los levantamientos con los diseños de todo el alcantarillado sanitario de aquí del municipio de San Francisco de Macorís esto es un proyecto con UKF que vamos a iniciar si Dios quiere el próximo año con una inversión de más de 70 millones de dólares lo que quiere decir que en estos próximos cuatro años estaremos invirtiendo más de 7.000 millones de pesos aquí en la provincia de Duarte para llevarle eso es inapa nada más dice el presidente o sea ya las demás obras el presidente se irá comunicándole y nosotros estaremos socializando comunicando antes de iniciar cada proyecto porque eso hacemos para cualquier detalle que se tenga que incluir lo hagamos antes de iniciar así que muchísimas gracias buenas noches y éxito en esto mayorista y en el caso de las guaranas para el amigo Almanzar que yo sé que es su principal preocupación podemos decir también que así como está casi listo el acueducto en unos 30 días también vamos a entregar el hospital de las guaranas y también tenemos varias escuelas por lo menos creo que una escuela y un liceo también tengo que chequear eso dos centros educativos también o sea que en los próximos vamos a decir 60 días se van a entregar varias obras pendientes en las guaranas en San Francisco de Macorís había una deuda muy grande de obra quizás no la vamos a poder hacer todas las que se necesitan pero sí encaminar la más importante y San Francisco como dije se la merece por su dinamismo por su trabajo una comunidad tan emprendedora y que necesita todo el apoyo en la medida posible del gobierno quiero concluir mis palabras también manifestándole mi optimismo con la situación del país no quiere decir que no tenemos retos importantes como lo tiene cualquier sociedad cualquier país del mundo si lo tenemos pero hemos tenido situaciones mucho peores que las que se prevén en estos cuatro años como fueron la pandemia como fueron la guerra y juntos gobierno y sociedad pudimos brincar esos problemas y avanzar en situaciones muy difíciles por lo tanto yo estoy optimista siempre van a presentar problemas siempre se van a presentar situaciones pero lo importante es que tendrán un gobierno que va a trabajar junto a ustedes que va a trabajar junto a la sociedad civil junto a los sectores organizados de cada municipio de cada provincia y también a nivel nacional para seguir avanzando tenemos según el banco central un pronóstico de crecimiento de un 5% de nuestra economía eso es a julio esperamos que se mantenga así hasta hasta el final de año o sea que tenga un crecimiento de un 5% en el año 2024 los aspectos fundamentales de la economía están están bien como son la generación de divisas tenemos exportaciones récord y especialmente de zona franca en este año vamos a llegar ya no a los 10 puntos a los más de 10 millones de turistas este año vamos a romper la meta de 11 millones y vamos a llegar a cerca de 11 millones 500 mil turistas también lo cual es una garantía también de que los las industrias los sectores de generación de divisas están en un buen momento por lo tanto lo importante es esta comunicación vienen las reformas hay reformas son reformas importantes tanto para lo que es nuestro marco constitucional y legal como también reformas que van a ser necesarias para tener los recursos que no permitan la sostenibilidad financiera y también continuar con las infraestructuras necesarias así mismo que garantizar mayor seguridad ciudadana y un sistema de salud más robusto que el que tenemos hoy día por lo tanto felicidades a San Francisco San Francisco se refleja el dinamismo que tiene la economía con este sector tan emprendedor que es un ejemplo para toda la República Dominicana que Dios lo bendiga a todos y a todas las palabras del excelentísimo señor presidente de la República Luis Abinader Corona vamos a invitar al señor presidente de la República y a toda la mesa de honor por favor para el corte de la cinta con este corte de la cinta nosotros vamos a dejar formalmente abierta la Expo Mayorista 2024 un evento de publicarte así es que en este momento el señor presidente de la República está haciendo el corte de la cinta y así queda formalmente abierta esta Expo Mayorista 2024 desde San Francisco de Macorís Club del Mayorista Mirabel Provincia Duarte así que les invitamos a todos ustedes que están presentes aquí a todos los que están en sus hogares de disfrutar de estos cinco días de cultura de educación de buena música y de todas las exposiciones que están en esta Expo Mayorista 2024 y con esto dejamos inaugurado la Feria Expo Mayorista 2024 con la presencia del excelente del excelentísimo señor presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona muchísimas gracias a todos los ministros directores a todos los miembros de la prensa del comercio local regional y nacional por estar presentes con todos nosotros aquí en esta importante actividad gracias al señor presidente de la República por sus palabras enhorabuena todos los anuncios son una bendición para nuestra provincia Duarte y para los pueblos y municipios de esta región nordeste vamos entonces a permitir que el señor presidente de la República haga su recorrido por los stands de esta feria y a todos los que están aquí presentes permanecer aquí en este lugar porque vamos a tener los brindis de lugar quiero anunciarles que a partir de este momento en la tarima que está ubicada a mi mano izquierda este es el corredor cultural pero a partir de esta noche estarán presentándose en la tarima el varón de la bachata el rubio del acordeón Miriam Cruz Shadio Chaulo Blob y además un gran cierre con Papá Secreto son parte de las actividades que tendremos en la tarima ubicada en nuestra parte recreativa de este club el mayorista de San Francisco de Macorís esta noche en tarima el varón de la bachata así es que todos ustedes están invitados a disfrutar de esta gran fiesta del comercio de la provincia de Duarte la región nordeste y el país Expo Mayorista 2024 un evento de publicarte gracias a todos ustedes y les invitamos a degustar de todos los brindis que han sido dispuestos por nuestras casas expositoras que están presentes en esta Expo Mayorista 2024 gracias por el honor estuvo con ustedes Odilis Hidalgo como la anfitriona de esta noche gracias a todos los que nos han presentado gracias a todos los que nos han presentado ¡Gracias!